Cumbia sabrosita para bailar Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra salamera, oye caramba, con su pollera colorada Por eso le digo, mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada Ay, como sandunguea, esa negrita soledad, con su pollera colorada Ay, vení pa' acá, mi negrita soledad, con su pollera colorada La, 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 la Así se baila la fiesta de la cumbia, el parteto imperial Oye, porerito, ¿dónde vas tan apurado? Voy a bailar un borrito a Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, el caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, el caimán se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato, con alegria y con apán Con alegria y con apán Voy a empezar mi relato, en la población de Plato Se volvió un hombre caimán, en la población de Plato Se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, el caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, el caimán se va para Barranquilla Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia Ay, no quiero enamorarla, ni quiero yo besarla La quiero solamente pa' bailar la cumbia Ay, primo Dando, quiero amanecer Con la manta en el hombro, quiero amanecer Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer Con este porro gozando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer Saltando, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer Claro que amaneceremos, esta fiesta tan chévere compadre Pero 777 días vamos a bailar compadre ¡A ver! 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos ¡Ay mamá no puedo con ella! ¡Ay mamá no puedo con ella! ¡Ay mamá no puedo con ella! Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba La casa está sola, sola está la casa, desde que te fuiste todo terminó Pues hasta el jilguero que alegre cantaba, al notar tu ausencia también se marchó La casa está sola, sin ti, sola está la casa de amor Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve por favor La casa está sola, sin ti, sola está la casa de amor Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve por favor Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Como sufro por tu amor Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el pulvor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Quédate, quédate compadre, no te vayas que sigue la fiesta A bailarlo y guapacharlo, con sabor de Colombia Así, así A alegría y calor que se viene en los merengues A merenguear, a merenguearlo Ándale, así se baila el merengue No sufras compadre, no sufras, sigue bailando Que bre que está la fiesta Ándale Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena, me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena, me voy a buscar Que ya se fue una mañana, tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado, me voy a ir a una región lejana Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena, quiero recobrar Río Manzanares, déjame pasar Que yo a mi morena, que yo a mi morena, quiero recobrar Tengo en mi casa una lora, que ya sabía hasta cantar Tengo en mi casa una lora, que ya sabía hasta cantar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Pero antes quiero decirles, que es la vela condenada Pero antes quiero decirles, que es la vela condenada Así como son sus plumas, hecha cuantos la malvada Así como son sus plumas, hecha cuantos la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile compadre ¿Cuál? ¿Cuál? Yo lo vacilo compadre La lora se llama cuál Yo lo vacilo compadre La lora se llama cuál Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Déjame pasar Río Manzanares No seas malito Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apreta o entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apreta o entre tus brazos Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde esperanza Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja de sal, dos cosas que harán quererme la cinta Pero la rosa, el pecho tal de ponerte mi amor Bailar así con sabrosura Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar A bailar este periquito Periquito vacilador y chimbe en cuencho Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Paginaldos vienen, paginaldos van Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer, no puede ser Ingrata, se enamoró Emanuel Me dejaste, me dejaste solito Pero igual bailo y me divierto Allá voy a verte Esta es la historia señores es algo muy singular Resulta que en los amores no se puede ya confiar Yo tenía una novia hermosa que se llamaba Isabel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Vuela, vuela, vuela pajarillo Por el junca el florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Allá se ve Por el junca el florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado Pajarillo resabiado, suéltase me sorrobao Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado Pajarillo resabiado, suéltase me sorrobao Que se comió al pajarillo Que el gavilán se comiera como se come al ganao Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado Gavilán, pío pío, gavilán Pajarillo resabiado, suéltase me sorprende el gavilán